Buenas tardes, muchas gracias a la Asociación de Profesores de Historia que me da la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes, con este público tan nutrido, tan valiente, con este día horroroso y que a mí justamente me jugó una mala pasada porque la idea era aprovechar como corresponde, como merecía esta jornada interesantísima, llena de enfoques que me hubiera gustado ir, pero bueno, no ando bien de salud y con aquel diluvio horroroso de la mañana dije, me voy a guardar para la tarde para asegurarme que podía venir y estar acá. Bueno, justamente para compartir con ustedes algunas ideas muy generales en torno a esto que hemos titulado Historia Cultural, Historia Política, Encuentros y Desencuentros, que en realidad es un pretexto para hablar de cosas que tienen que ver, sí, de alguna manera con estos temas, pero también con muchos otros. Y yo, bueno, disculpas con mis papelitos, yo lo miraba a Carlos y digo, qué maravilla, y eso que uno fue alumno de didáctica de nada menos que de la señora de Artusio y sin embargo, bueno, esa posibilidad justamente de ese relato, ese discurso que fluye de esa manera tan natural y tan atractiva, yo en cambio necesito mis papelitos porque si no el discurso se me desestructura, me voy por las ramas y finalmente no termino diciendo lo que quiero decir, lo que pienso que de repente puede resultar un aporte. Así que entonces, como les decía, algunas reflexiones a propósito de los cruces entre Historia Cultural y Historia Política, comenzando con algunas consideraciones muy generales a propósito de esto que se llama Historia Cultural y a propósito del lugar que la Historia Cultural ocupa dentro de las corrientes historiográficas más actuales. Y para eso, como punto de partida, me voy a ubicar en la década de 1980 que remite a un contexto de renovación muy fuerte de las ciencias sociales y de sus paradigmas teóricos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el papel asignado a la cultura en la investigación y en la reflexión contemporánea. Todo lo cual, obviamente, está referido a un contexto donde también vale la pena poner énfasis o señalar el impacto que produjo el desmoronamiento de algunos de los modelos explicativos más característicos de la modernidad, marxismo, estructuralismo, funcionalismo. Es decir, que de alguna manera dan paso, digamos, a un cambio de centralidades por el cual la cultura deja de ser percibida como subsidiaria de otras estructuras y nos introduce en esto que podríamos denominar, de alguna manera, el giro cultural de nuestro tiempo. Es decir, toda una serie de nuevos marcos conceptuales dentro de los cuales la producción simbólica adquiere consistencia propia y se convierte en un punto de mira ineludible para el análisis social. Bueno, voy a tratar de recorrer, revisar, repasar muy sumariamente algunas características, algunos aspectos centrales de todo ese proceso y lo voy a hacer a partir, es decir, o tomando, digamos, como eje un poco el proceso vivido en estos temas por la historiografía francesa. No porque sea, por cierto, la mejor, sino que es de repente por la que yo mejor conozco o la que por lo menos leo con mayor asiduidad. Y que además, bueno, resulta efectivamente muy significativa desde estos puntos de vista a los que yo aludía antes. Porque en los años 80 la historiografía francesa traduce o refleja muy puntualmente esos procesos de cambio. Allí nos encontramos con dos realidades que de alguna manera pueden resultar o pueden parecer contradictorias, pero que no. Se complementan en los años 80, es decir, en términos generales, uno podría decir los rasgos salientes de la historiografía francesa tienen que ver con un diagnóstico de crisis, con, es decir, la percepción de la historia como una disciplina en crisis, pero al mismo tiempo también con la reformulación o la reafirmación de la disciplina a partir de una serie de proyectos historiográficos muy potentes que justamente aparecen y se consolidan en estos años. Esto es como muy característico de los franceses, esta interpelación permanente entre crisis y renovación. Por eso es que cuando uno estudia la historiografía francesa se encuentra permanentemente con una cantidad, una sucesión impresionante de nuevas historias. Están permanentemente surgiendo nuevas historias económicas, sociales, políticas, culturales, etcétera, que tienen que ver justamente con este replanteo de problemas en el marco de una crisis y en las posibles respuestas, digamos, para esa situación. Ahora, entonces, digo, tomo, decía entonces, como referencia la historiografía francesa, en parte porque me parece muy significativa en este sentido, pero además también porque es una historiografía que ha tenido tradicionalmente, no sé si hoy con tanta fuerza, se lo pregunto, es una pregunta que no tengo clara, pero sí en el pasado, sin lugar a dudas, ha tenido repercusiones locales muy fuertes. La historiografía francesa como un referente imprescindible de sucesivas generaciones de historiadores en el pasado y no tan en el pasado. O sea que también el análisis de esos procesos en Francia también nos permiten vislumbrar algunos de los itinerarios de nuestra historiografía, precisamente en esos mismos años, también en los años 80, es decir, y en consonancia con esto que está ocurriendo con muchos de los historiadores franceses, también en nuestro medio, nos encontramos con señales de cambio y de renovación en una cantidad de áreas y de escenarios de la disciplina. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la emergencia de una historia política renovada, un tema al que me voy a tratar de referir más detalladamente sobre el final de la exposición. Pero también otras novedades, por ejemplo, la novedosa conquista de espacios cada vez más legitimados para el pasado reciente, ¿verdad? Es decir, de alguna manera, el cuestionamiento de lo que han sido tradicionalmente las polémicas y las discusiones suscitadas en torno a la pertinencia o no del pasado reciente y todo el problema de la perspectiva histórica, bueno, los años 80 marcan en ese sentido avances muy sustanciales para esas miradas. También en los años 80 la emergencia de debates en torno al papel social de la historia en la perspectiva de la historia en la perspectiva de una tríada que resulta nueva, es decir, sobre todo para, en el medio local, esta tríada entre identidad, memoria y patrimonio que emerge con mucha fuerza en estos años y que sigue hoy, ¿verdad? Es decir, iluminando y orientando muchas de las lecturas de nuestro pasado. También un creciente desarrollo de la historiografía, entendida como reflexión de la historia sobre sí misma, que sí ha sido muy, muy característica en la larga duración de los franceses, es un ejercicio típico, clásico de los franceses, pero que entre nosotros resulta, por cierto, novedosa. Si nosotros revisamos lo que ha sido nuestra producción historiográfica en el pasado, sin lugar a dudas, resulta nueva esta idea de una historia que se hace historiografía y que apela a nuevas formas de narrar, que contrastan muy claramente con el discurso del historiador, esa suerte de historiador omnisciente que presenta la realidad del pasado como una realidad objetiva, sin fisuras, sin opacidades. En contraste con eso, la convicción, es decir, el descubrimiento y la convicción de que los obstáculos, los silencios que dificultan la investigación son constitutivos de la documentación y por lo tanto deben ser incorporados y deben pasar a formar parte del relato. Es decir, en este sentido, bueno, es una preocupación que por cierto está presente entre los historiadores franceses, pero ahí, bueno, hay un nombre proveniente de la historiografía italiana, como es el de Carlo Gainsbourg, que insiste con particular énfasis en esta idea. Y de acuerdo a esos postulados, nos encontramos en nuestra producción historiográfica más reciente, como les decía, con nuevas formas de narrar, con un relato que se construye desde otro lugar, un relato que explicita sus recursos, sus incertidumbres, sus alternativas, un relato que entabla un diálogo permanente con sus lectores a propósito de un objeto de estudio que, lejos de quedar como en el pasado, clausurado, cerrado, aclarado, por el contrario, comienza a ser presentado como abierto a posibles, a muchas otras posibles lecturas. O sea que entonces, digo, un amplio repertorio de miradas nuevas, es decir, donde hay algunas notas distintivas que tienen que ver, por ejemplo, con la rehabilitación de los actores, el redescubrimiento del actor, que tiene que ver con la reivindicación del constructivismo social, es decir, la percepción de las realidades sociales como construcciones y no como estructuras naturales dadas de una vez y para siempre, lo cual también supone una reivindicación muy fuerte de la noción de contingencia en historia. Es decir, el hecho de que, bueno, en contraposición también con miradas típicas o propias de tiempos anteriores, lo que pasó no es necesariamente lo único que podría haber pasado. La historia es contingente y está abierta a la irrupción de lo inesperado. Eso que, de alguna manera, se vincula con la desfatalización de la historia de la que habla Paul Ricoeur, ¿verdad?, en contraposición justamente con esa otra idea, ¿verdad?, que ignoraba, es decir, o que pasaba por alto lo que la historia tiene de contingente. Bueno, y por supuesto, dentro de todas estas novedades, naturalmente la expansión cada vez más marcada de la historia cultural. Cómo a partir de los años 80, es decir, comenzamos a percibir, tanto en materia de objetos, de escenarios, de territorios, etcétera, etcétera, un deslizamiento general, permanente, cada vez más frecuente hacia lo cultural y hacia los objetos simbólicos, lo que supone la irrupción de la noción de representación y de, es decir, el papel cada vez más central que ocupa lo cultural, la cultura en todas las formas de hacer historia. En historia política, por ejemplo, la cultura política pasa a ser una categoría cada vez más decisiva, ¿verdad? En historia económica, el investigador ya no se limita o no se circunscribe al análisis, al estudio, a la investigación de la producción, sino que también estudia y analiza el consumo, es decir, los deseos y las necesidades culturalmente construidas, etcétera, etcétera. Pero bueno, hablamos de historia cultural, vamos a ponernos de acuerdo, es decir, porque historia cultural puede ameritar muy distintas definiciones. Está bueno que nos pongamos de acuerdo sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de historia cultural en esta perspectiva, digamos, de transformaciones historiográficas, es decir, que ya tienen algunas décadas. En ese sentido, como primera cosa decir que esta historia cultural a la que yo me refiero no es una historia de la cultura, no es una historia de las ideas en sentido clásico. tampoco es una especialidad precisa dentro de la historia, tampoco es una disciplina estructurada en torno a un campo puntual o a un objeto de estudio claramente delimitado. No podría decir, es decir, en términos generales, que la historia cultural es más bien una mirada, es una forma de hacer historia, es una manera determinada de interrogar al pasado. Definición que, bueno, desde el vamos, nos está colocando en un terreno bastante indefinido, bastante impreciso, ¿verdad? Y es probable que en estos tiempos justamente de incertidumbres generadas, como decíamos antes, por la crisis de algunos de los relatos explicativos más característicos de la modernidad, es probable que esta ductilidad, este eclecticismo de la historia cultural, resulte atractivo, resulte seductor, resulte persuasivo, ¿verdad? Al mismo tiempo, esa plasticidad también conlleva sus riesgos, porque puede, de alguna manera, redundar en falta de especificidad, en pérdida de identidad, ¿verdad? Sobre todo, si tenemos en cuenta que a esa suerte de indefinición, que gira en torno a la categoría de historia cultural, hay que sumarle otras características que también resultan de alguna manera riesgosas, y que tienen que ver con las aspiraciones globalizadoras de la historia cultural, su pretensión abarcativa, su vocación imperialista. Hay en la historia cultural una propensión de historia total, según la cual todo enfoque historiográfico, político, social, económico, de la naturaleza que sea, requiere de su mirada. Debería incorporar la mirada de la historia cultural para recuperar a través de ella aristas del pasado que de otras maneras, desde otras perspectivas, quedarían ocultas o silenciadas. O sea, una vocación entonces imperialista, abarcativa, globalizadora, totalizadora, que supone una pretensión muy exigente, y que también en alguna medida puede atentar contra la especificidad de la disciplina, ¿verdad? Porque si la historia cultural en última instancia tiene que estar en todos lados, bueno, también se corre el riesgo de que su presencia se diluya, ¿verdad? Y que finalmente terminemos concibiéndola como una suerte de apéndice aleatorio de otras miradas. Ahora, más allá de esas indefiniciones, la historia cultural de todas maneras en sus fundamentos remite algunos conceptos, algunas bases de sustento que son claves, y en las cuales quiero detenerme mínimamente, para lo cual voy a seguir fundamentalmente los aportes, aportes en términos muy, muy generales y muy sumarios, pero aportes que resultan decisivos provenientes de uno de los cultores más emblemáticos, ¿verdad? De estas corrientes culturales en la historia, como es Roger Chartier, ¿verdad? El francés Roger Chartier. Roger Chartier dice que, bueno, que la historia cultural tiene su base de sustento en una triple articulación entre prácticas, discursos y representaciones. Los discursos, entendidos como textos, como enunciados, que organizan y que modelan la realidad, y que prescriben conductas a partir de, es decir, nociones de control y de disciplinamiento. Las prácticas por las que podemos entender los usos culturales o las artes de hacer, para emplear una expresión tomada de Michel de Certeau, es decir, esas pequeñas estrategias cotidianas que remiten a la conducta de la gente y que no tienen tanto que ver con normas o con reglas, sino con lo que la gente hace con esas normas y con esas reglas, que no siempre es lo que se espera que se haga con ellas. Por supuesto, dentro de los límites que impone el orden establecido, el contexto en que esas conductas se dan, dentro de las posibilidades de uso y de consumo que ofrece la vida cotidiana. Discursos, prácticas, representaciones, como es el tercer término de esa triple ecuación a la que alude Roger Chartier. Y las representaciones, bueno, entendidas como el repertorio de imágenes, de símbolos, de relatos, de objetos, mediante los cuales los individuos construyen su visión del mundo, su interpretación del mundo. Es decir, todos aquellos elementos, instrumentos, a través de los cuales hombres y mujeres organizan sus esquemas de percepción y que les permiten justamente juzgar, clasificar, actuar dentro de la realidad. O sea que la clave de la historia cultural estaría en esa triple dialéctica entre lo instituido, a través de los discursos, lo vivido a través de las prácticas y lo imaginado, que remite justamente a lo representacional. La historia cultural tiene su campo privilegiado en la distancia que mide, la distancia que va entre lo que se debe hacer y lo que efectivamente se hace en el marco de una visión del mundo o de, vamos a ponerlo en plural, de diferentes visiones del mundo que son absolutamente decisivas en esta perspectiva porque, en última instancia, las acciones humanas solo adquieren sentido, solo tienen significación en relación con el orden cultural en el que se desarrollan, en el que transcurren. Discursos, prácticas y representaciones como esa triple ecuación en la cual todos sus términos son decisivos, pero donde sin lugar a dudas la categoría clave es precisamente la de la representación. Y me voy a detener específicamente justamente en la proyección clave que adquiere, entonces, este ingrediente que sin lugar a dudas es el más característico, el más novedoso de la historia cultural, es decir, como aporte, el más polémico y seguramente el más revolucionario, el más revulsivo y el más resistido por cualquier perspectiva, digamos, de historia o de enfoque positivista del pasado. Porque justamente mientras la historia cultural postula que la vida de las sociedades también transcurre en el terreno de lo simbólico, bueno, el positivismo se ubica, se instala exactamente en la vereda opuesta a esa mirada. El positivismo lo que hace es advertir, tomar distancia, alertar contra lo representacional en la medida en que, bueno, además lo contrapone radicalmente a lo real porque considera justamente decir que esa producción simbólica no solamente no aporta al análisis del pasado, sino que por el contrario puede configurar, es decir, un serio obstáculo para la recuperación de ese pasado en términos de verdad y de objetividad, es decir, elementos claves dentro justamente de las corrientes historiográficas del positivismo. Justamente desde una mirada absolutamente contrapuesta a esta, la historia cultural afirma que la contraposición entre representación y realidad es una oposición falsa, que lo representacional forma parte de la realidad y que interactúa con esta en pie de igualdad y que incluso incide decisivamente en esa realidad. O sea, las representaciones no son una deformación de la realidad, sino que las representaciones son tan reales como ellas. Para la historia cultural, partiendo de esos supuestos, la dimensión de lo simbólico es un enfoque absolutamente imprescindible para entender las claves que dan sentido a toda dinámica social, para comprender la relación que hombres y mujeres entablan con la realidad. Para decirlo con una formulación quizá más simple, quizá un poquito simplificadora, pero que me parece que es útil, eficaz, aquello de que las sociedades contrariamente justamente a lo que quiere el positivismo, las sociedades no solamente son lo que son, sino que también son lo que creen ser y lo que quieren ser. Las representaciones entonces como fragmentos de realidad que operan de manera específica sobre ellas. Podríamos poner ejemplos en este sentido por poner sólo uno que tiene que ver con enfoques historiográficos que hoy ocupan un lugar, es decir, una de las grandes novedades de la historiografía actual que tiene que ver con los enfoques por ejemplo los enfoques inspirados en una perspectiva de género. Es decir, cómo realizar cualquier tipo de análisis de género sin incorporar la categoría de las representaciones. las relaciones de género son relaciones de dominación sustentadas en representaciones socialmente construidas en torno a los roles de mujeres y hombres. ¿Verdad? Este es un posible ejemplo del papel absolutamente central que lo representacional lo imaginario lo simbólico tiene dentro de los procesos históricos. un ejemplo quizá más cotidiano proveniente de otro escenario por ejemplo la proyección simbólica de Maracaná para los uruguayos la significación de Maracaná que empobrecedora sería la visión de Maracaná si nosotros la circunscribiéramos a un mero partido de fútbol. Maracaná es mucho más que eso porque a lo largo de sucesivas generaciones y cuando digo sucesivas generaciones estoy hablando de relecturas muy variadas que se han hecho de aquel triunfo deportivo han convertido Maracaná en otra cosa que es bastante que trasciende ampliamente el campo de lo deportivo para convertirse en un escenario de disputa de construcción es decir de reflexión en torno a nuestras identidades colectivas en fin los ejemplos son muchos simplemente estos dos como manera de alguna forma de aterrizar esta idea de lo representacional como ingrediente clave en la historia y una de las premisas o de los postulados centrales y más fuertes de la historia cultural de todas maneras cuidado ¿verdad? porque esto que estoy diciendo no significa ni remotamente proclamar la autonomía de lo cultural respecto de lo social esto no significa de ninguna manera reivindicar la pertinencia de una suerte de historia sin contexto en este sentido dejar muy muy claro insistir mucho en la idea de que cualquier forma de reduccionismo cultural sin duda resultaría tan errónea y empobrecedor como pudo haber resultado en cierto momento el reduccionismo económico asociado a ciertos paradigmas interpretativos de la realidad sin duda que la cultura era decir asentido a las relaciones de los sujetos con el mundo esto sin duda es así pero lo cierto es que las representaciones sociales son construidas son construcciones que formulan hombres y mujeres y esos hombres y mujeres viven insertos en una sociedad que está atravesada por múltiples dimensiones es por eso que historiadores tan emblemáticos o cultores o este es decir en el ejercicio de la historia cultural nombres tan decisivos para la historia cultural como el que ya mencionábamos de Rojo Chartier o Antoine Prost por ejemplo no hablan de historia cultural es decir ponen el énfasis en la necesidad de hablar de historia socio cultural ¿verdad? es decir agregándole entonces es decir este otro ingrediente como forma de aludir a un necesario ir y venir permanente entre los diversos escenarios de la historia sin más y de las construcciones o de las representaciones que los individuos se hacen en torno a ellas o incluso es decir otros historiadores también otro historiador cultural francés como es Pascal Horry que también es decir es un nombre clave de las nuevas generaciones de los historiadores franceses en este en este campo que incluso asume una perspectiva más radical en este sentido y ante todas estas disputas o discusiones es decir incertidumbres en torno a la definición de qué es y qué no es la historia cultural simplemente Horry corta por lo sano y dice la historia cultural es la historia de las representaciones sociales convierte a la historia cultural en una forma de historia social cuyo rasgo distintivo simplemente consiste en el hecho de es decir marcar una apertura del objeto histórico hacia lo simbólico hacia lo representacional ahora si nosotros partimos voy muy rápido ¿se entiende? ¿si? de repente está ahí a bueno dialogar pero bueno uno viene a decir una serie de cosas pero a lo mejor tenemos tiempo para un intercambio a propósito porque yo soy absolutamente consciente de que todo lo que veo es muy polémico muy pero muy extremadamente discutible ¿verdad? y bueno y quizá también uno de los aportes más ricos que hacen estas nuevas miradas esta nueva lectura de la historia es hasta qué punto promueven el debate la reflexión el análisis crítico a partir de hipótesis que sin lugar a dudas son polémicas pero bueno yo les decía es decir la historia cultural entonces es el fruto es decir o tiene uno de sus ejes centrales en esta triple articulación entre prácticas discursos y representaciones y en lo que es lo que podríamos definir como la irreductibilidad de las prácticas a los discursos el saber que hay una distancia ¿verdad? entre el discurso entre lo que se debe hacer y lo que efectivamente se hace ¿verdad? si ahí tiene la historia cultural su campo privilegiado bueno entonces uno de los de sus mayores desafíos es decir para el análisis cultural radica justamente en la delimitación de determinadas zonas de la realidad que den cuenta justamente de esa posibilidad que muestren la este la la es decir cuáles son aquellos lugares aquellos escenarios en los cuales el individuo logra escapar en mayor o menor medida a las restricciones y a los saberes que le impone su entorno su contexto por eso si bien como yo decía antes la historia cultural no tiene un campo propio ni tiene un objeto de estudio específico de todas maneras hay ciertos ámbitos ciertos recortes temáticos que aparecen como escenarios privilegiados para sus indagaciones uno de esos recortes temáticos quizás el más clásico por haber sido uno de los los primeros es decir estudiados desde esta perspectiva es el que tiene que ver con la producción de los libros y las prácticas de lectura asociado a nombres bueno por supuesto a Roger Chartier pero también a Robert D'Arton etcétera etcétera lo que importa no son tanto los libros sino las claves de lectura en que esos libros han sido leídos por sucesivas generaciones en diferentes contextos históricos otro terreno privilegiado para la historia cultural el de la historia conceptual es decir que pone justamente el foco en la dimensión del lenguaje como factor esencial en la construcción de una realidad histórica aunque cambio lingüístico y cambio social no tienen necesariamente por qué ir juntos es muy probable que la aparición de un término nuevo o un nuevo significado que se asigna a un término ya existente esté alertando o sea una señal de la irrupción de un nuevo escenario o de una nueva realidad histórica bueno los aportes de la historia urbana que también son absolutamente decisivos en este terreno y que también remiten a nombres claves ¿verdad? es decir como Richard Sennet Marshall Berman incluso más cercanamente los enfoques de Adrián Gorelick en relación es decir el arquitecto y historiador cultural argentino Adrián Gorelick es decir o incluso Beatriz Arlo ¿verdad? es decir toda una serie de miradas que justamente ponen el acento en la invención de los imaginarios urbanos y justamente analizan esa interpelación dialéctica por la cual una ciudad y sus representaciones se construyen mutuamente de qué manera la ciudad de asfalto es decir impacta sobre las representaciones que sus habitantes se hacen de ellas pero al mismo tiempo cómo esas representaciones contribuyen a transformar e inciden decisivamente sobre la ciudad material dentro de estas convergencias de la historia cultural con otras miradas voy entonces ahora bueno a dejar planteadas algunas yo no sé si ideas más bien preguntas es decir pero sí algunas referencias que tienen que ver a lo que definíamos antes es decir al inicio de la charla como encuentros y desencuentros entre historia política e historia cultural porque esos años 80 que como decíamos en la historiografía francesa remiten a la irrupción de lo cultural son también años que marcan una suerte de retorno de lo político es decir asociado a la emergencia de una nueva historia política que finalmente vence el ostracismo al que había estado condenada durante décadas por sucesivas generaciones de la escuela de análisis empezando por sus fundadores ¿verdad? es decir Febri y Marc Bloch siempre entendieron ese relato es decir tradicional historicista positivista asociado a la historia política como una es decir justamente como una especie de es decir situado en las antípodas de lo que era su concepto del histoire problem ¿verdad? que es un poco el postulado fundador de la escuela de los anales y después en sucesivas generaciones un poco lo mismo ¿verdad? porque de alguna manera más tarde la hegemonía brodeliana supuso digamos el auge del estructuralismo que obviamente también descartó digamos el escenario de lo político por considerarlo asociado al tiempo corto a la coyuntura al acontecimiento y también esa misma marginación por parte de otros paradigmas interpretativos por ejemplo por el paradigma marxista que concibe justamente lo político como un apéndice subsidiario de las estructuras económicas y sociales ¿verdad? o el paradigma cuantitativista de la historia serial que justamente lo político no le sirve porque lo político tiene que ver es decir es un escenario enclavado en la inmediatez y en él las contingencias del día a día que no puede aplicarse a esas largas series a través de las cuales la historia cuantitativa pretendió dar cuenta de ingredientes o de aspectos claves ¿verdad? del pasado esto va a cambiar esta es un poco la realidad es decir esa suerte de marginación que experimenta la historia política durante buena parte del siglo XX es lo que va a cambiar justamente en los años en los años 80 donde el redescubrimiento del sujeto pensante y actuante tiene que ver justamente con esto que definíamos como el retorno de lo político y por supuesto cuando hablamos de retorno de lo político no estamos refiriendo al retorno de aquel viejo relato positivista tradicional fáctico ¿verdad? de los hechos del pasado sino que es decir un retorno de lo político que vuelve asociado a la revisión muy muy sustancial de un concepto restrictivo de lo político que tradicionalmente se había circunscripto al estudio de las elites de los gobiernos del Estado de los asuntos públicos ¿verdad? esta nueva historia política que de alguna manera emerge se hace visible en los años 80 por cierto que no descuida lo que son los enfoques clásicos ¿verdad? de la historia política que tienen que ver bueno justamente con el Estado las instituciones los partidos etcétera etcétera pero lo hace desde es decir premisas y desde postulados radicalmente diferentes como por ejemplo el que descentraliza de manera muy categórica la noción de poder con todo lo que eso supone es decir como 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 impulso para nuevos abordajes que politizan cualquier aspecto de la historia social cualquier aspecto de la de la de la dinámica social es decir a partir de estos nuevos de estas nuevas miradas se politiza ¿verdad? y tiene que ver con las relaciones de poder con las luchas por la dominación etcétera etcétera y donde es decir análisis en los cuales esa triple articulación entre discursos prácticas y representaciones vuelve a ser una herramienta central para la interpretación y el análisis de esos de esos procesos de acuerdo a las miradas de esa nueva historia política el estudio de las de las élites dirigentes ya no alcanza ¿verdad? es decir para dar cuenta de las problemáticas referentes al sistema político a los conflictos por el poder a la construcción de la legitimidad etcétera etcétera todo lo cual va a redundar en una ampliación muy muy decisiva del horizonte de la disciplina y en la aparición de una cantidad de temas vinculados a problemas hasta entonces nuevos problemas relacionados con los movimientos sociales con la prensa con la opinión pública con el análisis del discurso con los rituales con la gestualidad con el peso justamente que adquiere en ese contexto la categoría de cultura política ¿verdad? como un ingrediente clave en los procesos de construcción de ciudadanía de legitimidad etcétera esto dicho en términos muy muy generales y ahora voy a tratar de aterrizar un poquitito en el ámbito de lo local porque es decir como ha ocurrido en varios de los aspectos que hemos venido analizando también es decir en los años 80 en un contexto muy particular para nosotros porque son los años de la transición y de la recuperación democrática también a su manera la historiografía uruguaya asiste a la emergencia de lo que podríamos denominar una nueva historia política que va a reformular de manera muy muy decisiva el perfil tan tradicional que la disciplina había tenido durante buena parte del siglo XX ¿verdad? es decir ese relato de historia política que bajo la égida pibelliana puso el acento en la matriz partidocéntrica de nuestra democracia en el peso decisivo de la coparticipación dentro de lo que son es decir nuestros procesos políticos y que en función de ello convirtió es decir a la historia política centró la lectura de nuestra historia política en lo que puede denominarse bueno la construcción de los partidos políticos es decir asociada justamente a la impronta es decir que Pibel Devoto le imprimió digamos a la disciplina una historia política en buena medida es decir muy imbuida de esas miradas tradicionales a las que referíamos antes y que va a resultar es decir desplazada en el contexto de los años 60 años de polarización de conflictividad social etcétera etcétera va a resultar desplazada por la emergencia de nuevos proyectos historiográficos que van a dar como resultado bueno avances muy muy sustantivos en materia de historia económica y social y ahí bueno obviamente referir a lo que significaron en ese sentido es decir algunas es decir de las novedades historiográficas de entonces como es esa monumental historia rural del Uruguay moderno de Barran y Nahún que naturalmente se inscribe dentro de esa vertiente o las investigaciones y los avances del equipo digamos de historiadores de cuño marxista liderados por Lucía Sala Julio Rodríguez Nelson Nelson de la de la torre ¿verdad? en los años 70 evidentemente la dictadura va a implantar es decir va a interrumpir de manera muy drástica lo que es la posibilidad de diálogo de interpelación de los enfoques historiográficos con la sociedad pese a lo cual es decir como lo ha señalado José Pedro Barran en una nota este que publicada en el sí en el semanario en el semanario brecha en ese contexto tan adverso para la disciplina Barran habla de una suerte de boom historiográfico en los años 70 pero un boom historiográfico que queda un poco recluido dentro de el ámbito absolutamente restringido de lo que eran los centros privados de investigación ¿verdad? que acogieron durante la dictadura a infinidad decenas de cientistas sociales entre ellos muchos historiadores expulsados de la universidad por la dictadura ¿verdad? de la universidad intervenida por la dictadura es decir o sea boom historiográfico en los años 70 pero que de todas maneras es decir a la cual le falta justamente ese diálogo y esa interpelación permanente con la sociedad la situación bueno es decir en los años 80 esa situación cambia ¿verdad? en el marco del proceso de transición y de restauración democrática son muchas las novedades que registra nuestra historiografía y entre ellas es decir la emergencia de una neo historia política que de alguna forma redescubre el pasado nacional a partir de preguntas y de lecturas nuevas que también tienen que ver con la necesidad en ese contexto de entender las claves de la crisis y de la ruptura institucional eso sin lugar a dudas opera como un acicate muy muy fuerte para esta para la vitalidad y para la fuerza que adquiere esa nueva historia política en ese en ese contexto una vez más en esa en esa instancia los nombres de Barranín aún vuelven a ser decisivos ¿verdad? es decir porque esa neo historia política quizá tiene una de sus referentes pioneros en lo que son los ocho tomos de Valle y los Estancieros y el Imperio Británico ¿verdad? es decir concebidos precisamente es decir elaborados en el marco de esa suerte de boom historiográfico medio secreto que se estaba viviendo en el periodo de la dictadura con obras como esta es decir Barranín aún inauguran de alguna manera es decir una una nuevas pistas digamos de interpretación y de y de relectura del pasado político a la cual las cuales se van a sumar después una cantidad de obras que justamente resultan emblemáticas de nuevas formas de hacer historia política y que podríamos incluso denominar es decir como avances aportes muy decisivos de esto que podríamos llamar una historia cultural de lo político es decir los títulos podrían ser muchos por nombrar algunos nada más este en ese sentido por ejemplo el año de la orientalidad de Isabel Acosa Ibaña Marcarián o no sé si todavía está presente pero bueno ya que está el colega de Massi lo que también en ese sentido el aporte de miradas como la que proyecta Carlos de Massi en su en su libro La lucha por el pasado donde desde una clarísima perspectiva de historia cultural de Massi es decir analiza estudia lo que es la muy compleja y muy novedosa articulación entre historia y memoria y el papel que esa articulación cumple en los procesos de reconstrucción del pasado por supuesto también dentro de estas miradas nuevas que nutren esta nueva historia política que se pone en marcha fundamentalmente es decir más menos a partir de los años 80 es la obra de Gerardo Caetano y de José Pedro Rila ¿verdad? que además tiene como característica es decir este el venir el venir muy muy marcada por esa suerte de interdisciplinariedad que también es muy característica de estos años y que está propiciada justamente por el papel que cumplieron los centros privados de investigación durante el periodo de la dictadura ¿hasta qué punto en esos centros estamos hablando del Ciedur del CLAE es decir de CIESU de CIMBE etcétera etcétera esos centros que operaron como refugio para los investigadores como decíamos excluidos de los ámbitos universitarios propiciaron el encuentro entre diferentes entre cientistas sociales provenientes de distintas disciplinas y en la medida de eso es decir contribuyeron estimularon un diálogo es decir que también resulta novedoso para nuestra historia por lo menos es decir en esa en esa magnitud el diálogo entre nuestra historia y otras ciencias sociales y fundamentalmente el diálogo entre historia y ciencia y ciencia política y politología que es una marca central dentro de la obra de historiadores los historiadores que mencionábamos antes Caetano y Rila que como ustedes saben se formaron justamente en el CLAE y en el marco de este entorno de este contexto de estos años ese diálogo de la historia es decir ese diálogo interdisciplinario le va a permitir a aquella vieja historia política es decir que identificábamos bueno es decir como nombre no el único pero bueno como referente central es decir con la obra de Pibel Devoto esta nueva historia política va a significar la superación de muchas de sus carencias por ejemplo lo que tiene que ver con esa perspectiva casi exclusivamente fáctica ¿verdad? a la que remite la historia política de Pibel la superación también de sus insuficiencias desde el punto de vista teórico desde el punto de vista conceptual y en este sentido bueno la incorporación de un refinado instrumental es decir este conceptual que es uno de los rasgos centrales de esta nueva historia lo cual viene está asociado digamos a la familiarización de estos historiadores jóvenes con todo un este una digamos corrientes conceptuales es decir politológicas provenientes fundamentalmente de Europa y de Estados Unidos pero también supone la recuperación de el legado de algunas figuras hasta entonces bastante solitarias bastante olvidadas bastante marginadas y que a partir de este momento de alguna manera se revitalizan en la mirada de estos nuevos historiadores estoy pensando fundamentalmente en el legado casi ignorado hasta entonces de un Carlos Real de Azúa ¿verdad? Nuevas miradas o nuevas lecturas relecturas de nuestro pasado que incorporan es decir hipótesis provenientes como decíamos de otras disciplinas ahí está por ejemplo todo el análisis en torno a la en torno a la hipótesis de la sociedad hiperintegrada propuesto por Germán Rama y fundamentalmente como decíamos antes es decir el rescate la recuperación la revalorización y por qué no el enriquecimiento a través de su profundización de hipótesis fundamentalmente provenientes del pensamiento de de Real de Azúa por ejemplo la incorporación de de la hipótesis de la dialéctica del impulso y el freno como eje de las relaciones entre Estado y sociedad en nuestros procesos históricos de larga duración ¿estoy en el tiempo? ay ¿me dan dos minutitos para redondear? no, mínimamente porque bueno caracterizar mínimamente esta esta nueva historia es decir que vinculo fundamentalmente con los nombres de Caetano y Rila pero que obviamente también es decir tiene otros otros representantes pero bueno también es decir y también en relación con Carlos Real de Azúa lo que ha significado el análisis es decir la interpretación de esa sociedad más proclive al ajuste que a la ruptura que tiene que ver con es decir que proviene directamente de esa obra clave de Carlos Real de Azúa librito chiquitito pero decisivo que es la sociedad amortiguadora ¿verdad? es decir y en fin otros rasgos centrales me apuro por ejemplo lo que tiene que ver en esta nueva historia política con la problematización de los condicionamientos entre política y otros escenarios económicos sociales etcétera de la realidad también como característica la aproximación al presente contribuyendo a saldar un rezago que había sido característico de nuestra historia política casi anclado exclusivamente en el siglo XIX ¿verdad? en los avances sustantivos es decir en el tiempo y otro elemento clave la preocupación por avanzar en un intento de historia estructural de una historia que incorpore miradas de temporalidades variables ¿verdad? es decir la preocupación por inscribir el tiempo el tiempo corto de la coyuntura dentro de perspectivas de más de más largo aliento en lo que tiene que ver con las claves de un de un sistema de un sistema político con todos los riesgos y todos los desafíos que eso supone los cuales se ha encargado también de Masi de poner el acento ¿verdad? es decir recordando justamente el peso dentro de lo político de la contingencia además si se pregunta y nos formula una pregunta que por cierto es muy muy pertinente es decir en qué medida la larga duración es una categoría aplicable a procesos políticos procesos que justamente no 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 están regidos por la continuidad sino que responden a una lógica de rupturas que imposibilita o dificulta el inscribirlos dentro de cualquier tipo de lógica más o menos más o menos estable pero bueno entonces apuestas a perspectivas de larga duración de la que han nacido hipótesis polémicas discutibles pero muy muy fuertes y muy densas y muy ricas desde el punto de vista conceptual que tienen que ver es decir con la hipótesis de la centralidad de los partidos también discutida por demás y otros historiadores es decir esa centralidad es decir esa concepción de los partidos como intermediario privilegiado entre el Estado y la sociedad es decir hipótesis vinculadas con los relativos márgenes de autonomía del Estado y de los elencos políticos es decir en nuestros procesos históricos las claves que hacen a nuestra autoidentificación en términos de república y el predominio de una política ciudadana por sobre las lógicas de una política corporativa etcétera etcétera hipótesis como decíamos todas ellas discutibles todas ellas polémicas pero sin lugar a dudas extremadamente ricas es decir fermentales desde el punto de vista del análisis y de la y de la reflexión y que además justamente revelan es decir se va parten es decir de un análisis que trasciende ampliamente lo que habían sido nuestros enfoques políticos tradicionales pero bueno cierro entonces es decir estos desarrollos de historia social y de historia de historia política desarrollos de historia política y de historia cultural que remiten entonces de itinerarios a veces compartidos a veces divergentes muchas veces polémicos pero como decíamos siempre fructíferos en términos de reflexión y de debate itinerarios que además muestran justamente es decir los cruces dentro de una historiografía es decir que está abierta justamente es decir a la a la a fronteras muy muy difusas entre sus distintas miradas y donde justamente resalta esto que de lo que pretendimos dar un poco cuenta de esta política que se inviste de cultura y esta cultura que se inviste que se inviste de política bueno perdón si me pasé de tiempo muchas gracias gracias